Y atención con lo siguiente porque la próxima semana el planeta Tierra va a tener una nueva luna que orbitará a nuestro alrededor. Sí lo informaron astrónomos de la Universidad Complutense de Madrid tras descubrir que un pequeño asteroide se acerca a la Tierra. Este es del tamaño de un autobús y quedará atrapado temporalmente por la gravedad de nuestro planeta desde el 29 de septiembre hasta el 25 de noviembre. Durante esos casi 57 días la Tierra podrá presumir de tener dos lunas, aunque el asteroide no será apreciado a simple vista. Esta no es la primera vez que sucede un evento así, ya que antes se ha registrado en el año 2020 y en el 2006.